Sin duda Amane de Super Short se ha vuelto muy famosa, más que nada por su buen cuerpo, el cual siempre ha habido muchos cuestionamientos de si es a base de buena alimentación y ejercicio o simplemente cirugías. Y aunque Amane siempre le llueven los halagos en redes sociales, también le llegan las críticas, las cuales parece que no sabe aguantar. Y es que en redes sociales una joven publicó un comentario donde le dijo, si no fuera por la lipoescultura. Solo esas palabras hicieron que Amane explotara y también a través de redes le dijera, te cuento Reina que este es un tipo de comentarios que me dan tanta risa y me doy cuenta de que tan envidiosa es la gente. Y más cuando ves tu perfil y tu gym es de un varo, que ni volviendo a nacer y con todas las operaciones del mundo quedarías ni la mitad como yo. Ante esto la joven decidió borrar todas las fotos de su cuenta, pero aún así los seguidores de Amane la defendieron y la siguieron insultando. Además Amane cerró diciéndole, niñas, neta dejen la envidia y no te preocupes porque no eres la única que hace esos comentarios, solo fuiste la elegida. ¿Y tú qué piensas de la actitud de Amane? ¿Crees que debería responder o quedarse callada al ser una figura pública? Si te gustó este video dale like y compartir, ya que todos los días te traeremos el alboroto de los famosos.